En esta oportunidad vamos a escuchar a la regidora Rocío Mango de la Municipalidad Provincial de Arequipa quien mencionaron pues que los regidores en ningún momento han aprobado la invitación a la Adina Baluartia ha dicho que no está de acuerdo, no cree que sea pertinente invitar al aniversario de Arequipa ha cuestionado, ha dicho que no se puede avalar este gobierno han dicho claramente que todo esto será tocado en la próxima sesión de regidores vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones el alcalde no se conoce que ha hecho una invitación a la presidenta de Ina Baluarte ustedes como regidor, no sé si eso también como lo ven es favorable que venga la presidenta de la república yo te doy mi opinión personal, es el cumpleaños de la ciudad, no es el cumpleaños del alcalde por lo tanto el consejo municipal tiene que tomar este acuerdo si se le puede invitar o no, estamos viendo un tema de conflicto que empieza a partir del día 19 entonces no es dable provocar a la población si bien es cierto, tendrá un grupo que la pueda respaldar pero no me parece, y mi posición personal será en el momento que se toque no invitar a la señora de Ina Baluarte pero además tiene que pasar previo a aprobación del consejo definitivamente, los regidores somos los que también tenemos que opinar al respecto y yo desde aquí invoco al señor alcalde a que se llame a una reunión con 20 regidores y por lo menos se nos consulte nuestra opinión al presidente ¿cuándo lo van a hacer este pedido? ¿cuándo lo van a hacer este pedido? ¿cuándo lo van a hacer este pedido? la desaprobación del presidente que alcanza más del 90% y acá sobre todo en el sur del país exactamente, todos los periodistas son los primeritos que saben de la desaprobación que tiene el gobierno central los congresistas frente a todo lo que vienen haciendo o sea no se preocupa ni nada al pueblo pero sin embargo están viendo el subirse los sueldos ahora último se suben los sueldos alegremente a sus funcionarios, a sus asesores y eso lo creen correcto mientras el pueblo, mientras hay mucha gente que se muere de hambre eso no es justo y nosotros pues no podemos avalar su presencia de la señora y crear conflicto en nuestra ciudad ¿Esto tiene que pasar por una comisión esta propuesta que usted va a presentar o lo va a hacer como un pedido? No, va a ser un pedido y ese día tiene que tratarse y los regidores tienen que mandarlo a votación Por otro lado también el señor alcalde se ve referido que también va a invitar por ejemplo a lo que es el alcalde de Lima el señor López Aliaga y también a otros alcaldes de la región sur también en su caso deberían pasar por lo que es la sesión de consejo No, no, todo el día martes, el día de mañana justamente a pedido de una colega tenemos una reunión con la comisión con toda la comisión de festejos ahí es donde yo voy a indicarles que nos pasen quiénes van a ser los invitados y que nos den la información como que responde a la comisión de festividad Generalmente el rechazo a la presidenta es por las protestas los fallecidos que ha ocasionado durante enero y diciembre Eso no lo vamos a tapar el sol con un dedo donde hay responsabilidad, se está viendo hay investigación, hay intervención inclusive hasta de otros países frente a esto que ha pasado a estos hechos que se han suscitado donde ha habido más de 60 muertos Nosotros no podemos ser indiferentes frente a esto porque también tenemos muertos aquí en Arequipa en esas protestas ¿Vive en una realidad distinta el alcalde por este pedido que hace? No, le pedimos que Reconsidere su actitud y que pase también a opinión de los regidores puesto que el consejo municipal no solo es él sino son los 16 con él son 15 regidores más el alcalde son 16 que tenemos que tomar también decisiones y que también tenemos opinión al respecto ¿Esa imitación estaría provocando a la población un grupo de pobladores que más se encuentran? Definitivamente y no creo que sea un grupo creo que en su gran mayoría los pobladores a nivel nacional estamos atentos a los hechos que vienen haciendo tanto la presidenta como los congresistas y que están trabajando indiferente a la realidad del pueblo peruano y eso no es justo ¿Cómo califica usted la gestión de los congresistas en estos, bueno, ya casi dos años que están al... Las encuestas la dicen ¿Cuánto porcentaje los aprueba? De Arequipa sobre todo Creo que el 3% En Arequipa creo que nadie, ¿no? Particularmente yo no conozco de las funciones que vienen realizando en apoyo a nuestra ciudad de los seis congresistas No han hecho ningún... No se han juntado con ustedes con los regidores para fiscalizar alguna obra la obra del Bicentenario o la vida urrázaga No se han juntado con ustedes tampoco Pero ustedes saben que ninguno de ellos ha exigido ninguna fiscalización aquí en Arequipa O sea, no sé cuál es su trabajo que ellos hacen ¿No? Eso es evidente Y no vamos a tapar el sol con un dedo frente a lo que estamos viendo, ¿no? Así es, muchas gracias Bien, ahí están todos los amigos de Arroyo de la Vida y las declaraciones de la regidora de la Comuna Provincial de Arequipa ¿No? Rocío Mano Bueno, ahí está su posición en todo caso a respecto a esta invitación también, ¿no? Que el alcalde, Víctor Hugo Rivera le va a hacer a la presidenta de Ina Boluarte por el aniversario de Arequipa ¿No? Por las fiestas Y bueno Ahí está entonces Que sea previo, ¿no? Previa aprobación a acuerdo del consejo Lo que ha referido la alcalde a la concejal Nos pedimos Gracias, informó Rubén Cabuna con todas las voces El alcalde, ¿no? Se conoce que ha hecho una invitación a la presidenta de Ina Boluarte Ustedes como región No sé si esto también ¿Cómo lo ven? ¿Es favorable que venga la presidenta de la República Yo te doy mi opinión personal, ¿no? Es el cumpleaños de la ciudad No es el cumpleaños del alcalde Por lo tanto, el consejo municipal tiene que tomar este acuerdo si se le puede invitar o no Estamos viendo un tema de conflicto que empieza a partir del día 19 Entonces no es dable provocar a la población Si bien es cierto tendrá un grupo que la pueda respaldar pero no me parece y mi posición personal será en el momento que se toque no invitar a la señora ¿Usted debe pasar previo a aprobación del consejo? Definitivamente Los regidores somos los que también tenemos que opinar al respecto Y yo desde aquí invoco al señor alcalde a que se llame a una reunión los 15 regidores y por lo menos se nos consulte nuestra opinión al recibo ¿Cuándo lo van a hacer este pedido? ¿Usted va a formalizar? No, yo voy a hacer un pedido a sesión de consejo de que se sea tocado sesión de consejo y de ahí cada regidor argumente su... ¿Cuándo se se va a hacer el próximo mes de consejo? Porque ya estamos a vísperas de los días Apenas nos explique la sesión de consejo ¿Considera que usted esto es contra la desaprobación que tiene la presidenta que alcanza más del 20% y acá sobre todo en el sur del país ¿No? Exactamente Ustedes como periodistas son los primeritos de la desaprobación que tiene el gobierno central los congresistas frente a todo lo que vienen haciendo o sea no se preocupa ni nada al pueblo pero sin embargo están viendo en subirse los sueldos ahora último se suben los sueldos alegremente a sus funcionarios a sus asesores y eso lo creen correcto mientras el pueblo mientras hay mucha gente que se muere de hambre eso no es justo y nosotros pues no podemos avalar su presencia de la señora y crear conflicto en nuestra ciudad ¿Esto tiene que pasar por una comisión esta propuesta que usted va a presentar o lo va a ser como un pedido? va a ser un pedido y ese día tiene que tratarse y los regidores tienen que mandarlo a votar por otro lado también el señor alcalde se ve referido que también va a invitar por ejemplo a lo que es el alcalde de Lima el señor López Aliaga y también a otros alcaldes de la región sur también en su caso deberían pasar por lo que es la sesión de conceso todo el día martes el día de mañana justamente a pedido de una colega tenemos una reunión con la comisión con toda la comisión de festejos ahí es donde yo voy a indicarles que nos pasen quienes van a ser los invitados y que nos den la información como que responde a la comisión de festividad generalmente el rechazo a la presidenta es por las protestas los fallecidos que ha ocasionado durante enero y diciembre eso no lo vamos a tapar el sol con un dedo donde hay responsabilidad se está viendo hay investigación hay intervención inclusive hasta de otros países frente a este a esto que ha pasado a estos hechos que se han suscitado donde ha habido más de 60 muertos ¿Usted cree que el alcalde nosotros no podemos ser indiferentes frente a esto porque también tenemos muertos aquí en Arequipa en esas protestas ¿Tiene, vive en una realidad distinta el alcalde por este pedido que hace? No, le pedimos que que reconsidere su actitud y que pase también opinión de los regidores puesto que el consejo municipal no solo es él sino son los 16 con él ¿no? Son 15 regidores más el alcalde son 16 que tenemos que tomar también decisiones y que también tenemos opinión al respecto ¿Esta invitación estaría provocando a la población un grupo de pobladores que más en cuanto a la presidenta? Definitivamente y no creo que sea un grupo creo que en su gran mayoría los pobladores a nivel nacional estamos atentos a los hechos que vienen haciendo tanto la presidenta como los congresistas y que están trabajando indiferente a la realidad del pueblo peruano y eso no es justo ¿Cómo califica usted la gestión de los congresistas en estos bueno ya casi dos años que están al... Las encuestas la dicen ¿Cuánto porcentaje los aprueba? De Arequipa sobre todo Creo que el 3% En Arequipa creo que nadie ¿no? Particularmente yo no conozco de las funciones que vienen realizando en apoyo a nuestra ciudad de los seis congresistas No han hecho ningún... No se han juntado con ustedes con los regidores para fiscalizar alguna obra la obra del Bicentenario o la vida urrázaga ¿No se han juntado con ustedes tampoco? Pero ustedes saben que ninguno de ellos ha exigido ninguna fiscalización aquí en Arequipa o sea no sé cuál es su trabajo que ellos hacen ¿No? Eso es evidente Y no vamos a tapar el sol con un dedo frente a lo que estamos viendo ¿No? Así es Muchas gracias Bien, ahí están entonces amigos de Roger David las declaraciones de la regidora de la Comuna Provincial de Arequipa ¿No? Rocío Man Bueno, ahí está su posición en todo caso a respecto a esta invitación también ¿No? Que el alcalde Víctor Hugo Rivera le hace a la presidenta de Inábaluarte por el aniversario de Arequipa ¿No? Por las fiestas y bueno ahí está entonces la noticia que sea previo ¿No? Previa aprobación un acuerdo del consejo lo que ha referido acá la conseja Nos pedimos Gracias Informor Rubén Cabuna con todas las voces Gracias 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 Gracias